Bebé, ¿sabías que una sola toallita Huggies te limpia dos veces más? Y no solo eso, también mantiene tu piel sanita, así hay menos pasadas y más tiempo para jugar. Bebé, siempre contigo. Bebé, ¿sabías que una sola toallita Huggies te limpia dos veces más? Y no solo eso, también mantiene tu piel sanita, así hay menos pasadas y más tiempo para jugar. Bebé, siempre contigo. Gracias.